Son las 5 y 26 de lo que se conoce como mañana. Lo que se conoce como historia va en sentido de las flechas del reloj con el rostro de Jesús en un viernes que pudo haber sido santo, en un viernes doblegado, en un sobre con nosotros, en la cama de una plaza, adentro de lo que se conoce como abrazo. Perhaps, 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 en las 5 y 35 de lo que se conoce como vida. Lo que duró que se conoce como mar para pensar el ir y venir en la misma marea, el mar, para pensar esa enorme cantidad de gotas juntas para decir azul o ¿estaremos alguna vez acá juntos, tentados, parados, en cuclillas, observando la línea perfecta de lo que se conoce como amor? Son las 5 y 41 de lo que se conoce como desamparo, de lo que aparece ante los hombres en peste, en cabeza, en las calles donde solo pasan algunos autos con gente ebria y taxis amarillos, con bajadas de bandera digital. En la ciudad que dejó el miedo de esa gente que vuelve de perder lo que se conoce como dignidad. Me gustaría verte, me gustaría verte, me gustaría verte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte en un breve chasquido, en el tiempo, en la flecha, en la misma punta donde viajan nuestras dos certezas que conocemos en secreto, de la cual no hablaremos y que se conoce como milagro, o lo que dispongan los evangelios, o lo que crea conveniente la acumulación de saberes amontonados sobre nuestros cuerpos, en lo que se conoce como soledad. ¡Gracias!